Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una semanita más a la predicción del equipo de la semana y ya estamos en la jornada 21. La semana pasada conseguimos hacer pleno en la defensa, tanto el portero como los tres defensas, el medio del campo se nos fue un poquito de las manos y ya en la zona de ataque ya lo conseguimos arreglar un poquillo. Yo la verdad es que estaba bastante contento, esta semanita hay cosas bastante, bastante interesantes, sí que la semana pasada teníamos a Boateng y a Mertens y nuestro sobre Dave nos lo hemos guardado y es posible que si sale este equipo nos la vayamos a jugar con nuestros ifs porque puede ser que alguno de estos jugadores valgan bastante, bastante dinerito. Ya veremos lo que acaba saliendo definitivamente y qué haremos en las recompensas semanales si abrimos ese sobre de tres ifs o lo dejamos para más adelante. Vamos a empezar como siempre en la portería y esta semanita voy a colocar a Karius, portero del Liverpool, hizo muy, muy buen partido, hizo cuatro paradas, detuvo el primer penalti a Harry Kane, así que gracias a él yo creo que el Liverpool se salvó ya que después hubo un penalti en el último, casi en el último minuto, minuto 92 o por ahí de partido ya que creo que añadieron bastantes, o sea que fue un partido muy, muy loco en el que el Liverpool se adelantó, iba ganando 2 a 1, después hubo el penalti en ese último minuto, pero creo que el segundo del Liverpool también fue cerca del minuto 90, o sea que fue un partido bastante, bastante loco, así que Karius con esa parada de penalti a Harry Kane seguramente pueda salir como portero titular en este equipo de la semana. Bueno, si no saliera él yo me la habría jugado por Leno, pero el hecho de atacar, atajar ese penalti y evitar la victoria del Tottenham se merece estar en el equipo de la semana. Avanzamos a la posición de la defensa, el primero de ellos lo voy a colocar en la banda izquierda ya que él es lateral y estamos hablando del indiscutible, seguramente el mejor lateral izquierdo del juego y es Alexandro. Vaya partidazo que hizo la Juventus en general. Esta semana, esta semana va a haber más de un jugador de este equipo, me la voy a jugar muchísimo colocando a 3, podría poner a 4, pero hoy solo voy a poner a 3, aunque ya es muy difícil de que salgan 3 de un mismo equipo habiendo solo una única jornada. Y el primero de ellos es Alexandro, marcó un gol, dio una asistencia para un defensa, eso es una auténtica pasada. Vale que la Juventus ganó 7-0, es que fue un recital, la Juventus volvió a estar en su máximo nivel y Alexandro con este if será muy, muy caro, será muy, muy preciado para todo el mundo, sobre todo los que usan a Manolas y a Nainggolan, colocarán a ese Alexandro por la banda izquierda, todos los propiedades cambiarán a sus laterales izquierdos para colocar seguramente a Alexandro, incluso muchos lo preferirán antes que Marcelo Totti o que Roberto Carlos, porque no sé qué pasa con Alexandro, que es una auténtica pasada. El segundo defensa que voy a colocar me la voy a jugar bastante, estamos hablando de Damien Da Silva, jugador del Caen que ganaron 3-2 frente al Nantes, él marcó dos goles, o sea que dos de los tres goles para tu equipo y dar la victoria casi asegurada siendo defensa, tienes muchas, muchas probabilidades de garantizarte la titularidad en el once del equipo de la semana. Y el tercer defensa que voy a colocar, estaba dudando en un principio si colocara Danilo, el ex del Madrid que está jugando en el Manchester, marcó un muy buen gol para dar el empate al Manchester City y evitar así su primera derrota, la primera o la segunda derrota de la temporada, ahora no lo tengo muy claro, pero, pero me decanto por Alex Telles, el brasileño del Porto, hizo un auténtico partidazo dando tres asistencias de los tres goles de su equipo para ganar 3-0 frente al Braga, así que sin ninguna duda entre Danilo y Alex Telles, por desgracia, aunque no sea de la Premier, tengo que quedarme con Alex Telles sin ninguna duda. Procedemos ya a la parte de arriba donde se viene la chicha, donde viene esta semanita bastante, bastante cargada, hay varias opciones para colocar, pero el primero de ellos, en banda izquierda, extremo, primer jugador que ha sacado un transfer, un one-to-watch de invierno, y estamos hablando de Mkhitaryan, partido de estreno Arsenal frente Everton, dio tres asistencias, así que, sin ninguna duda, Mkhitaryan tiene muchas, muchas probabilidades de sacar Unif esta semana, el one-to-watch estará bastante revalorizado en el caso de que salga, y tiene muchos, muchos números, también Alexis Sánchez hizo un muy buen partido, marcó un gol, sí que fue de rebote de un penalti, pero yo, entre uno y el otro, prefiero quedarme con Mkhitaryan, ya que hizo realmente mejor partido que Alexis en su debut. El siguiente jugador en el medio del campo, otro que pertenece a la Juventus, el segundo de los tres que voy a colocar, y estamos hablando de Sami, Kedira, dos goles, una asistencia, es que cualquiera de ellos hizo un auténtico partidazo. He escogido a Kedira en lugar de Pjanic por el simple hecho de que marcó un gol más. Pjanic marcó un gol, dio una asistencia, Kedira, dos goles, una asistencia, ya será muy difícil que salgan estos dos que estoy haciendo del mismo equipo, más el tercero que os diré después, o sea, es muy complicado que salgan tres del mismo equipo, así que prefiero colocar a tres antes que colocar a cuatro, porque ya cuatro del mismo equipo, sí, es un siete a cero, pero es muy complicado que salgan, así que colocaremos a Kedira antes que Pjanic, ya que hizo muy, muy buen partido. Y el segundo que voy a colocar en el medio del campo es Ramsey, gente. Jugador del Arsenal, ¿vale? Hizo un hat-trick, o sea, que tiene que salir sin ninguna duda. Pero hay un problema con este chico. Se ve que hay un mito, ¿vale?, que seguramente todos vosotros conocéis, y es que marca muy poco, ¿vale? Este chaval marca muy poco y daba la casualidad que cada vez, cada vez que marcaba, moría un famoso. Así que todo el mundo ahora se está frotando las manos para ver el morbo, a ver qué coño pasa, porque, joder, si cada vez que marcaba moría un famoso, moría alguien conocido después de un hat-trick, ¿qué coño puede pasar con el mito de Ramsey y sus goles? No sé, ya veremos. Lo que sí que está claro es que va a estar en el equipo de la semana con ese hat-trick frente a Leverton. Y vamos a la banda derecha, extremo-derecho. Teníamos varias opciones, pero he preferido colocar a este en el extremo y el otro que tenía en su posición, colocarlo de delantero-centro. Y estamos hablando de Tobin, Tobin, como vosotros preferíais llamarle. Yo no tengo una buena pronunciación de francés, así que le llamamos Tobin, Tobin, como preferíais vosotros. Hizo un auténtico recital. Tres goles, una asistencia, ganaron 6-3 frente al Mets. Así que este jugador ya empieza a carburar, igual que el año pasado, que el año pasado tuvo una rachita de varias semanas en las cuales sacaba if-si, if-no, if-si, if-no, y se colocó con unos números muy, muy finos hasta sacar ese touch que era una auténtica pasada. Y no tengo nada más que decir de este. Realmente yo no vi el partido. He visto un resumen, solo hizo un auténtico recital. Muy, muy buen jugador este francés del Olympique de Marsella. Y no tengo nada más que decir. Solo que procedemos a los tres de arriba. El primero de ellos no es MCO puro. Tampoco es delantero centro puro. Es un jugador que suele jugar un pelín más en la banda. Pero voy a colocarlo de MCO. Y estamos hablando del segundo jugador one-to-watch de la semana. Y es Batshuayi. Hizo un muy, muy buen estreno. Dos goles, una asistencia. O sea, si Mkhitaryan con tres asistencias sale Batshuayi con sus dos goles y asistencia también en el debut que ganaron dos a tres frente al Colm. Sin ninguna duda tiene que salir. Participó en los tres goles del equipo. Fueron los que dieron la victoria. Así que sin ninguna duda Batshuayi tendría que salir con casi toda probabilidad en este equipo de la semana. Así que todos los que tengáis esos one-to-watch, si queréis invertir en ellos, si realmente salen, van a aumentar un poquito de precio. ¿Cuánto? No lo sé. Mkhitaryan tiene más probabilidades de subir de precio que Batshuayi. Ya que la Liga Premier, como todos sabemos, está bastante más revalorizada que la Bundesliga. Primer delantero centro de los dos. El tercero de la Juventus. Y estamos hablando del Pipita y Wine. Un auténtico partido. Como el resto de sus compañeros. Hattrick, delantero con Hattrick, es casi automático que te vamos a colocar en el equipo de la semana. Y la verdad es que se lo merece. Ha tardado, ha tardado en carburar. Ha tardado en que salieran las cositas a la Juve. No acaba de ser aquella Juventus del año pasado que era bastante más efectiva que este año. Pero bueno, parece que ya empieza a carburar un poquito la cosa. A ver si le puede pisar un poco los talones al Napoli. Así que vamos a ver qué cartitas y qué números le colocan a este Pipita y Wine. Y el segundo y último jugador del equipo de la semana. Tiene que salir con casi toda probabilidad, Salah. Este jugador que el año pasado parecía que no iba a hacer absolutamente nada. Que fallaba mucho. Que no marcaba los goles que tenía que marcar. Ha sido cambiar a Premier. Y empezar a hacer un recital increíble. Salah, un auténtico partidazo. Dos goles frente al Tottenham. Hasta el minuto... Creo que el segundo gol de Salah fue en el minuto casi 90 de partido, si no me equivoco. Luego hubo el penalti ya en el descuento en el último minuto de partido. Así que, sin ninguna duda, Salah tiene que salir esta semanita como delantero. Yo, sinceramente, no sé qué otro delantero colocar por delante de Higuaín y Salah y Batshuayi. Estos tres tienen que estar casi con todas probabilidades en el equipo de la semana. Y la verdad es que si salen todos estos jugadores, merecerá bastante la pena jugarnos abrir el sobre de 3GIF. Porque, si nos sale, Alexandro. Si nos sale, Mkitarian. Ramsey, Toban. Bueno, Toban no tanto. Pero Batshuayi, Huayni, Salah. Ramsey, a lo mejor ahí es utilizable, aunque no creo que valga mucha pasta. Pero, Alexandro, Kedira, Mkitarian, Batshuayi, Huayni, Salah, seguramente valdrán bastantes, bastantes moneditas. Así que, seguramente, esta semana, en las recompensas, vamos a abrir este sobrecito. Familia, esta es mi predicción del equipo de la semana. No sé vosotros qué opinaréis al respecto. Espero ver vuestras predicciones y vuestras dudas respecto a los que yo haya colocado abajo en los comentarios. Darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros si no estáis suscritos. Adiós.